Esto es difícil Esto es difícil porque eso no me va a matar ¿Quién me va a matar a mi? Esto es loco Yo creo que me lo pago hasta pitolazo No con calor duri, papá Lo único malo es que yo no quito nada ¿Cómo se brincaba? Yo no brinco, yo disparo Yo no brinco, yo disparo Voy a ponerme a jugar Es algo con el hermano mío en este canal ¿Algo se tiene que subir? No Vaya y se de ahí, bendita calva Vaya y se calva de aquí Uy, se cree muy delincuente, eh Va presa también ¿Qué es esto que está aquí? Presa en el nombre de la CIA ¡Basura! ¿Por qué yo te contrato, bendito güey de pala? No soy ningún watchman Ahí dejé un like Gracias, brother Vamos a ver hasta donde llegamos aquí Vaya y se de aquí Es que aquí, a mí no me van a dar el ativo ¡Deja ese señor! Te lo voy por abajo Mira el muñequito de tres señores Se aprovecha de que porque yo no me puedo voltear mientras disparo Tengo que parar aquí y terminar la animación Papá, ahora tengo otra CIA ¡No! ¡Ah! Hay en él, pero el final de Freddy está durísimo, loco Yo soy duro para terminar Tengo que poner una bala cada vez que dispara Yo soy duro para terminar ese juego Aún él me dijo que si llegue a seguir jugándole Yo le dije que... Iba a esperar Ahí estoy aquí, Kenchino Suelta el tubo en el nombre de la gente Suelta el tubo en el nombre de la gente Voy a intentar a ver si la bajara de forma mal Ya para allá tú Para allá también, 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 también ¡Preso, todo preso también! ¡Para allá! ¡Ey! Te la, te la, te la, te la, te la Te notas que te soy dado cuando estás en una moda siempre Porque tú te puedes parar, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no ¿Qué va a hacer, bendita el calvo? ¡Ah! ¡Para allá de aquí! ¡Qué! ¡Ah! ¡Tengo que agarrarme! ¡Puedo terminar de agarrarme si me va a agarrarme! ¿Qué dice el science abajo? A ver si le llamo a la policía Como que tu puede llamar a la policía Esto lo que yo hago A ver algo no ahhh te doy mi golpeo bailado uuuh 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 CHE NOME QUE HADO ahhh uuuh ¿ce que no se honda? ¿Como se honda? te dos te dos ahhh ¿Como te has vendido Wolverine? e hhh ¡Dale! Se ha murido, pues. Ahora son de cámara lenta.